Yo creo que el informe de la Secretaría General es definitivo en el sentido de que pone de manifiesto que no existe ningún inconveniente legal para proceder a la modificación del contrato. Creo que ese es su cometido. Vivas se muestra magnánimo al respecto de las críticas de Caballas y aunque admite que la oposición está en su derecho de disentir, pues esa es su naturaleza, insiste en que la ampliación del contrato para pagar a trace un millón y medio de euros más por la limpieza viaria está dentro de los límites de la ley. Y luego ya lo demás forma parte del ámbito de la oportunidad política y ahí comprendo que desde el punto de vista de la oportunidad la posición de Caballas sea distinta a la posición del Gobierno. La posición del Gobierno es que dentro de los límites que la ley permite, pues hacer un mayor esfuerzo en materia de limpieza. La modificación del contrato, subraya una vez más fiel a su discurso, obedece a la necesidad de mejorar las prestaciones de un servicio contratado en época de crisis. Pero la crisis sostiene Vivas, ya acabó y la ciudad puede permitírselo. Es evidente que ya no estamos en esa situación, tampoco quiero con esto poner de manifiesto que las exigencias se han acabado, no es así. Vivas da por terminada la crisis, pero advierte, aunque hay margen, todavía es pronto para demasiadas alegrías. Hay que seguir por la senda de la estabilidad presupuestaria y del rigor en el gasto, pero tenemos más margen de maniobra.